Bien, ¿y a él qué le habrán regalado? Él es nuestro niño. Bueno, ya no, ya es un señor, se casó hace poco. ¿Cómo andás? Víctor Lange, ¿cómo anda usted? Muy bien, Felo. Bienvenido. Gracias. Bien, el otro día vino el otro. Me lo mandaste al otro. Sí, vos reclamás siempre alternancia y vos tenés. Claro, bueno, claro, sí, a mí me gusta ir intercalando. Intercalando. Intercalando, sí. Me gustaba más el otro, era más dinámico, más rápido, más instruido. Me trajo informaciones viejas, a que no se entere él, pero me trajo cosas que ya habían pasado. Me comentó, sí, que hubo también algunas cositas, algunas denuncias. Ah, sí, yo que soy amigo de toda la comunidad gay del mundo. Mira vos. Me han denunciado por todos lados. No, quiero agradecerle a Jan, este chiquito que canta folclore del Chaco. Digo chiquito porque es una criatura, al lado mío es un niño. Él ha pedido disculpas públicas. Él ha grabado un video, me pidió disculpas a mí, a la empresa, al programa, y le pidió a todos sus seguidores, que son como cien mil, les pidió que no me agredan más. Claro, hizo un video chistoso y me dejó como un homofóbico. Entonces, nada, una picardía de un adolescente y que salió mal, digamos. Claro, hoy es muy importante tener en cuenta lo que publicamos y lo que decimos y hacemos en las redes sociales. Bueno, pero tuvo la grandeza de grabar un video y pedir disculpas públicas. Bien. Porque yo ya había hablado hasta con Burlando. Lo iba a iniciar en acciones legales y lo iba a dejar sin temas. ¿Con el doctor Saúl o no ibas a hablar primero? Es que Saúl se ocupa de otros temas. No, no tiene nada que ver con mis líos mediáticos. No, no, no. Él se dedica y mueve. Él le saca las propiedades a la gente. Ah, muy bien. A eso se dedica. Claro. Hace eso, ¿no, doctor? Ustedes, sí, sí, hace eso. Bueno. Bien. Tenemos una agenda cultural variada, nutrida, intensa. No, pero ¿por qué se me va? Yo tengo unas ganas de charlar con usted. No tengo nada en el programa. Y charlemos un poco. ¿Se fue a votar? ¿Cómo que nada? ¿Me tenés a mil? ¿Se fue a votar el domingo? ¿Tenés columnista de primer nivel? Pero escúcheme, ¿se fue a votar el domingo? Me fui a votar. ¿Lo votó a mi ley? Me fui a votar. ¿Lo votó a mi ley? Y no. No. Bueno, pregunto. Me votó a mi ley, pero ganó. No sería una opción dentro de mi perspectiva. O sea, vos sos del team Lali. Claro, yo soy del team que no estaría bueno eliminar el Ministerio de Cultura, digamos. Pero bueno, podemos hablar y muchas cosas más. Y muchas cosas más. Como dijo el senador Flinta. Mirá, ¿a quién le estoy citando? Para el senador Flinta es el mismo que yo conozco. Se hace eco del cansancio que tiene la ciudadanía, pero aclara, igual que tantos otros, de un lado y del otro, que no es la opción. No es la opción. O sea que me gustó mucho... Ya que estamos hablando de política, no sería la opción. Me gustó mucho lo que dijo el gobernador de la provincia de Japetú. Que ahora para las elecciones generales no pensemos en un voto bronca. Mirá. Que pensemos en un voto inteligente, de alguien que tenga ganas de sacar este país adelante. Totalmente. Me parece que por ahí va. Muy inteligente Gustavo Valdés en decir eso, ¿no? Coincido con el gobernador. Porque en algún momento él decía, la gente tiene bronca. Bueno, ahora dice de que ya no pensemos con bronca. Ya les pegamos el castiguito que había que pegarle, ahora pensemos, seamos inteligentes. No estaría bueno eliminar el conicet y otras tantas cosas que también... Tantas cosas. No, y la economía. ¿Afectan al rubro de ustedes en esta economía? ¿Qué te parece? Los artistas también comemos, ¿eh? También pagamos impuestos. Es que los títulos gastan mucho. También nos trasladamos, estudiamos, nos formamos. Sí, andan con mucho trabajo ahora, ¿no? Sí. Desde el niño, mucho trabajo. Desde el niño tenemos mucho trabajo. ¿Qué tienen en escena? ¿Qué obras tienen? Tenemos, ¿qué pasa, Juancito? ¿Qué es la que va a ir allá a mi barrio? Así es. Ah, bien. Así que, bueno, esperemos que la leche esté muy bien preparada, que haya ricas facturas, que los chicos estén todos sentaditos. Buena leche. Bien. La mejor leche que usted va a probar en su vida la va a probar en el barrio Collantes. No, no es Collantes. La preparamos, pero... Colombia Granaderos, ya dije otro barrio. Yo te quiero ver a vos con adelantales y cucharonas. Si no, no vale. Por lo menos para las fotos. Usted no va a poder creer cómo me va a ver a mí. Bien. Yo me transformo. Bueno. Andamos haciendo un lindo trabajo ahí con la gente del comedor Estela Maris, en el barrio Colombia Granaderos, que todos conocen como la Vizcacha, ¿eh? Así que, bueno, hay mucha gente humilde, gente con necesidades. Como en todos los barrios, gente. Y hay que ir a los barrios, no hay que estigmatizarlos. No, la gente te trata también. Sí, muy bien. Sí, a mí me quieren mucho. Yo me siento como en casa. Bueno, algo habrás hecho bien. No, anoche me quedé a comer unas hamburguesitas caseras ahí. No podía salir del barrio, estaba rodeado de policía. Algo había pasado, pero es muy rico. Y ayer... ¿Le cuento algo? A usted le gusta el chisme. Ayer me invitó a comer mi productora, Elisa. Ah, se jugó. Cocinó la mamá, pero ella me invitó. Una variedad de ensaladas, así, una cosa muy rica. Viste, se cuidan la salud. Sopa paraguaya caliente. Un empacho, me agarré, pero rico todo. Bien. Bueno, ahí no estaría siendo tan light. Está bueno ser soltero, viste, porque todos los días le caes a alguien al mediodía. Hola, ¿cómo están? Viste, y ya te invitan a comer. No, pero ser soltero es una cosa y se... Bueno, es la economía. La economía, viste, hace eso. No, pero está lindo que te mimen y que te cocinan, ¿no? Sí, está lindo. Está muy bueno. Está bueno, porque yo en casa no tengo nada. Una botellita de agua, tengo la heladera. Bueno, no sé por qué estamos hablando de nuestra vida cuando hay una agenda cultural tan cargada. A ver... ¿Se da cuenta que usted me lleva para otros terrenos? Te traje todo un poquito... ¡Ah, me vine a preguntarle algo! Mira, lo dejo arrancar, viste. A ver... ¿Cómo va esa vida de casado? Porque ya transcurrió un tiempo. Sí, feliz y contento. ¿Los platos vuelan o no? No. ¿No todavía? ¿Van a volar? Nunca volaron, porque están caros los platos. Pero hay un momento con los platos vuelan. Bueno, ¿qué es lo más diferente que hay en esta etapa de casado? Y la verdad que nada, todo sigue... No me mientas. Algunas cosas cambian. No, o sea, es que te permite, ojo, te permite acceder a otros derechos, estar en esa situación. Que estando soltero. Sí, sí. Hablando de derechos, acá lo podemos poder desarrollar aún mejor. La viudés es lo mejor que hay. La pensión esa que hay ahora por matrimonio está muy buena. Bueno, también. Mirá el terreno en el que entramos. Bueno, estamos yendo a... Cuando quieras comenzamos a hacer el recorrido. Mordimos aquí en Apelo. Cuéntame algo de DIVA. DIVA 2.0. Estamos hablando del grupo LiberDrag, hablando de tus amigos... Mis amigas, las DRAG. DIVA 2.0. Estamos hablando de un show de revista con personas transformistas, con personas que se dedican al DRAG, que no es lo mismo que el travestismo ni que la transexualidad. Es un arte. Es todo un arte, es una performance, totalmente. Es un personaje que ellas montan, que ellas recrean, que representan y que se va a estar dando mañana a las 22 horas allí en el Espacio Mariño. Esto es Santa Fe 847 a pasos de la peatonal Junín. Con una entrada muy, muy accesible. Puedes buscar al Instagram Espacio Mariño y ahí ya reservar por mensaje privado tus entradas. Para ir a divertirte, ¿por qué no reírte y pasarla? Ahora, DIVA DRAG es el grupo. DIVA DRAG es el grupo y el espectáculo es DIVA 2.0. Me gusta el nombre. DIVA. Así que te espero a vos, a Chori y a Elisa, los tres ahí en primera fila, seguramente sentados, disfrutando mañana de este espectáculo. No, es un arte grosso. Sí, la verdad que es todo un género teatral, si se quiere, o escénico. Costoso, digamos. Y bueno, la verdad que es muy consumido en Avenida Corrientes, en otras salas independientes de Buenos Aires. Y si te iba a preguntar, en grandes ciudades están muy acostumbrados a los espectáculos DRAG. Tanto, en Resistencia sí, pero suelen venirse las chicas de Resis para acá. Bueno, Corrientes viste que va un poquito más lento con estas temas. Sí, sí, sí. De a poquito se está generando un público para este tipo de propuestas. Bien, avanzamos entonces. Muy buena invitación. Bien, y también te traigo un poquito de danza teatro. Mañana a 21 horas, allí en la sala flotante, en el teatro flotante de nuestra ciudad. Estamos hablando de La Rioja y Avenida Costanera. Lugar hermoso. La verdad que es muy lindo, paradisíaco. Y bueno, espero que hayas podido ahí disfrutar de la cerveza. Hay una de las cosas artesanales que la hacen con gin. Ah, me la probé. Farta. Bueno, y con... ¿Cómo es esto que te hace bien a la garganta, que te hace falta vos? Jengibre. Con jengibre. Bueno, esto va a ser mañana. Aurora Danza Teatro de Laura Molodesky. Ella es una actriz, directora y bailarina, profe de teatro de Barranqueras. Que, bueno, la conocemos, entonces, la verdad que la sugerimos. Una chica que trabaja mucho. Bien. Y bueno, está bueno ir a ver un poquito de todo. Me encanta. Todo más por lo performático, por lo corporal. Entonces, mañana a las 21 horas, en el flotante Siete Corrientes. Vamos, Edgardo, mañana. A ver un poco de danza teatro. ¿Por qué no? Aurora, mañana. ¿Por qué no? ¿Está bien? Hay que hacer algo diferente. Nos vemos mañana ahí, en el flotante. Avanzamos, a ver qué más tenemos. Bien. Pan Poesía Corrientes. Estamos hablando del ciclo de poesía encabezado por Oliver Kosloff y otros tantos más. Perdón, Oliver, ¿qué? Kosloff. Qué difícil. Sí, medio complicado el nombre. Pero estamos hablando... Un poco de llala, ¿viste? Pan Poesía Corrientes. ¿Qué es Pan Poesía? Estamos hablando justamente de una slam de poesía. Estamos hablando de... ¿Slam? Personas que se dedican a escribir poesía con los temas... A escribir y a leerla. A leerla, a interpretarla con lecturas dramáticas. Me encanta leer poesía en Bojal. Pero poesías de escritores nobeles, de poetas nobeles, si se quiere, con temáticas actuales, ¿no? Que son... Bueno, a mí no me gusta leerlas. Me gusta interpretarlas. Me las estudio en memoria. Bueno, y vos te podés subir al escenario y hacer una performance a un vivo. Solo aprendo una poesía de tres hojas en cinco minutos, ¿eh? Sí, es una memoria prodigiosa. La aprendí en teatro, eso. Mañana, 21 horas, esto es en el Espacio Cultural Café Corrientes, 9 de julio, 1632, con entrada libre y gratuita y a la gorra. Me encanta la gorra. Me dijeron que el Espacio Cultural Café Corrientes es muy lindo. Sí. No pude ir todavía. Es bastante intimista. Si te gusta el rock, así como mi remera, hoy estoy hace medio rockero. Me gusta su remera. Porque quise darle una impronta más joven. Me gusta su remera. ¿Viste? Está muy buena. Tiene onda. Avanzamos. A ver qué más tenemos. A ver. No, no le puedo decir. Bien. Y el flotante nos propone en el mes de las infancias, porque ya no solamente hablamos del Día del Niño, que es el tercer domingo. Ahora es todo el mes de las infancias, porque se supone que hay distintos tipos de infancias, ¿sí? Están los chicos que se crían en un ámbito rural, en un ámbito urbano, que tienen acceso a distintas posibilidades y que además viven su formación y su perspectiva de niños y niñas, de infantes, de otra manera. Así que estamos hablando ahora del festival de las infancias que nos propone el flotante. Este 20 de agosto, estamos hablando de este domingo, a las 16.30 horas, arrancamos con ¿Qué pate pasa, Juancito? Dirigida por Verónica Fernández, del Grupo de Teatro Recreo. ¿Qué pate pasa, Juancito? ¿De qué se trata, recordando? ¿Qué pate pasa? Este carpincho retobado. Es un carpincho. De coaigüe. Un chori cualquiera. Es un chori que está en los esteros y que de repente se retoba, porque ¿qué pasa? Él es el más atractivo, el más lindo, el más popular y todo el mundo, a través de los hormigueros, el yaguarete, el amarillo. Es que tiene más onda. Bueno, claro. Es más hocicudo. Es un carpincho celoso. Celoso. Un carpincho que empieza de repente a ponerse chinchudo. Para no avanzar tanto, porque estamos contando toda la obra, pero ¿cuál es el mensaje que deja esta obra? El mensaje es perdonar, saber, dar segundas oportunidades, reconocer nuestra riqueza natural y cultural. Apoyo a ese carpincho. Hay que dar segundas oportunidades. Tercera o cuarta ya no sé. No, no, no. Pero bueno, lo importante. Y además, rescatar el Yopará, el Chamamé, nuestro entorno natural, porque esto todo ocurre en Colonia Carlos Pellegrini, allí, a pasitos de los esteros de Libera. Ah, menos mal, porque le hacía una estancia privada y lo he hecho de acá. Bueno, ¿por qué no puede ser un carpincho caté? No, pero este carpincho está allí en los esteros de Libera, esperando a todos los chicos este domingo a las 16.30 horas en La Rioja y Avenida Costanera. Me encanta. Vamos a llevar esta obra por los barrios, ¿eh? Así es. Y va a estar visitando próximamente el barrio La Vizcacha y, bueno, otros merenderos que con tiempo nos pregunten o no. El barrio Colombia Granaderos, digamos. Dale, dale, vamos a estar, vamos a estar. A ver, cine y debate. Cine y debate, escena de los idiotas de Francis Bewell. Esto va a estar ocurriendo el lunes, 21 horas, allí en la Biblioteca Mariño, con este grupo que ya se ha venido consolidando hace varios años ya, antes de la pandemia. Si te gusta debatir, dar tu punto. Me dijeron que te has armado un grupito de debate continuo, que están siempre. Sí, 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 y es más 40, así que nos podemos sentir cómodos nosotros. Ay, no, no, gente muy grande. Ahí no te van a decir que te vestís mal, que te vestís, como te dicen otros colegas del medio. Yo estoy para producción de Cris Moreno, no estoy para este cine de gente grande. Es que el niño está adentro, uno tenemos un niño interior que hay que saberlo escuchar. El mío está bastante idiota. Cena de los idiotas es la propuesta, la cena de los idiotas, en el gran cine y debate de La Mariña. Así es, se proyecta primero la peli, después hay una hermosa ronda de debate y de intercambio de opiniones, un conversatorio muy lindo que, bueno, promete seguir estando todo el mes de agosto y lo que va del año, así que todavía estás a tiempo de subir. Bien, qué buena propuesta, me gusta. Avanzamos, qué cantidad de cosas que trajiste ahí. Viste que te traje siempre todo un poco. Es muy completita tu agenda. Bueno, viste que vos estabas con el crew de la MUNI y con lo que está haciendo la subsecretaría de Educación y Cultura. Hip Hop con Pallé. Bueno, hay que ir a ver, hay que ver distintas propuestas. No sé si tienen tanto Pallé, de qué se trata esto. Corrientes urbanas, Hip Hop con Pallé. Corrientes urbanas, Hip Hop con Pallé. Esto es hoy a las 10 de la noche. También allí en Espacio Mariño, Santa Fe, 8.47. ¿Es todo hoy? Esto es todo hoy. Hoy. Tonight. A las 22. 22 horas. A ver qué tanto Pallé tiene el Hip Hop. De repente, reversionar el Hip Hop, pero con, bueno, o distintos géneros urbanos con una impronta correntina. ¿Por qué no? Me gusta. O con un poquito de Guaraní, con Yeporay en el medio. Me imagino eso. Puede ser válido. Es arte. Hay que ir a... El arte todo lo permite. Así que... Corrientes urbanas, una linda invitación. También en Espacio Mariño, en Santa Fe, 8.47. Hoy a las 22 horas. Y además, puedes ver todo ahí en Instagram, Suburbano Records. A ver, ¿tenemos algo más? Siempre. Mira, te traje un poquito también de... Para aquellos que se quieran formar, aquellos artistas que nos están viendo, o aquellos chicos que quieren iniciarse en la danza, ¿sí? Laboratorio más taller de videodanza y clases. Es todo en el marco del Festival MEF, séptima edición. ¿Qué es MEF? MEF es una movida que viene desde Misiones. Ah, yo había escuchado algo de esto, sí. Sí, sí, es una movida que viene, bueno, desde hace bastante tiempo. Es todo el mes, desde el 31 de agosto, bueno, todo el mes, digo, todo el fin de semana, el 31 de agosto al 3 de septiembre, están abiertas durante todo el mes de agosto las inscripciones. ¿Puedo ver si están en Misiones? Esto es en Posadas, Misiones, en el marco del Festival MEF, Festival de Movimiento en Foco de Danza en Cine. Hay que inscribirse previamente. Así es, los buscan como MEF en las redes o Movimiento en Foco, arroba Movimiento en Foco en Instagram, y ahí pueden enterarse de toda la programación y los links para inscribirse. Me encanta porque vos siempre traes estas cosas raras que nadie sabe. Avanzamos porque hay otra, creo que hay otra invitación en una convocatoria. Y la Vicegobernación de la Provincia de Corrientes... A ver, mandamos un abrazo al doctor Pedro Brayapocar. Un abrazo para el Vicegobernador, para el doctor Pedro Brayapocar. Está organizando a través de la Dirección de Emprendedores esta convocatoria que en el marco del mes de las infancias me pareció útil, pertinente y necesaria compartirla para el último viernes de agosto allí en el recinto de la legislatura. Esto es Salta 545, de 10 a 12 vamos a estar realizando la primera jornada de infancias emprendedoras que consiste justamente en desarrollar talleres y conversatorios con chicos de 10 a 12 años que se dediquen o tengan intenciones de emprender y de educarse financieramente. Aclaremos, no están trabajando, son emprendedores. Son chicos, está bueno que se les despierte esta semillita, estas ganas de emprender o de hacer algo en pos de sus ahorros, de la economía familiar y por qué no, en algún momento que se transformen y se conviertan en emprendedores. Si a los 16 ya pueden votar, ¿por qué a los 12 no les pueden enseñar a ahorrar y a planificar sus gastos? Bueno, todo esto va a estar ocurriendo el último viernes de agosto, ese es el link de inscripción, hay cupos... Ahorita se va a agosto, qué rápido, nos queda una semanita nada más. El viernes que viene. ¿Cómo vienen los talleres? Muy bien, estamos a full con los chicos tanto de niños, adolescentes y adultos. Mañana, sábado de 10 a 12, allí en La Rioja 1078, casi San Martín, vamos a estar dictando nuevamente el taller infantil, con Verónica Fernández, para chicos de 6 a 11 años y a la tarde de 16 a 18 horas para adolescentes. En el mismo lugar, estamos hablando de chicos de 12 a 16, 18 años como máximo. Y si sos más grande, te podés ir los jueves de 21 a 23 o próximamente los sábados de septiembre de 18 a 20. Bien, gente de mi edad, ¿qué día puede ir? ¿Eh? Los jueves de 21 a 23. Los jueves de 21 a 23. Es que a esa hora me enganché con una novela, me cuesta esa hora, sí, sí. Hasta que cuando termine traicionado voy a ir. Bueno, ahora... Más información en arrobaesquené.teatro o al 3795-0127-65. Bien. ¿Y las redes? Arrobaesquené.teatro. Porque, te pregunto esto porque van con Esquené... No te confundas con otros Esquené porque el Esquené es haitea, el real, el posta, el que vale, el que lleva los títeres al merendero... Yo Sabula lo etiqueto y me aparece en una cantidad de Sabula, tiene una cantidad de... No, pero Edgardo Sabula hay uno solo, bueno, así como Edgardo Fías hay uno solo, escúchame. Sí, sí, tiene un montón. Él no las ve porque se lo clonaron. Este, no las ve. Y para la gente que nos dejó de seguir, nos pueden buscar y seguir. ¿Y cuándo vamos a hacer mi producción fotográfica? ¿Cómo era? ¿Qué se llamaba eso? Un porfolio. Porfolio de fotos... ¿Cuándo vas a hacer mi porfolio? De fotos para actores, todos los sábados también a la siesta, te esperamos. ¿Y ya pensó de quién me lo va a vestir? Me falta acá el mate, los esperamos. No, eso es... Nos vamos a un abrazo a Raúl. Escuchá una cosita, ya pensaste, me dijiste algo de época. Claro y bueno, pero... ¿Qué más? Todo pasa ahí en el momento, si no, tiene gracia. No, pero yo necesito saber... Primero con foto normal, con tu foto de señor, serio. ¿Parece que un señor serio? Claro, como diría Rocha Gauta, así, pero con un poco más canchero, con los gestos, con la cara, con el cuerpo. El cuerpo dice mucho, ojo. Este cuerpo últimamente se anda portando mal. Si cruzas los brazos, si cruzas las manos, ¿qué haces con las manos? Con las piernas. Oh, si usted supiera. Después le cuento. No, me gustaría. Voy a hacer el porfolio con los chicos de Gené. Me dijeron con un traje de época, pero yo... ¿Época de qué época? Y nosotros llevamos todo lo que tenemos y ahí vamos probando té. También tiene que ser algo que te quede... Yo me animo a todo. Generalmente, ¿sabes qué? ¿Qué se aconseja? Un jean oscuro, zapatillas oscuras. Como me he visto siempre. Una remera blanca o color cremita, gris. ¿Por qué blanca? No, la blanca... Blanca preferentemente no, porque el que me ha la imagen, pero algo clarito o una remera negra. Yo te pondría a vos una chomba negra para sacarte unos 5 o 10 años de encima. Mirá. Eso porque no te están asesorando bien, viste. Bien. Voy a ir, voy a ir. Bueno, ¿qué más me faltaba preguntarle? Ah, ¿quién cocina en casa? Yo. ¿Usted cocina? Yo soy... ¿Y qué cocina? Y de todo un poco. Por ejemplo, ¿cuál es su especialidad? Y lo dulce. Generalmente soy más de hacer postres, pero también sé cocinar bien pastas. Las pastas es lo que me... Ah, ¿qué pastas? Y sorrentinos, ravioles... Ah, qué rico. ¿Y tiene alguna técnica así de especial? La salsa... Y la base de toda salsa. Cebolla bien finita, picadita, la rehogás con un poquito de agua, no aceite. Ahora entiendo. No entiendo porque se casó hace poco. Escuchaba una cosita. ¿Y las pastas son caseras, casera o las compras ya? Y generalmente las compro de emprendedores, correntinos, allí en mercados. Estamos hablando de mercados. Me está tirando el chivo ya. No me tiró el chivo. Bueno, no importa. Víctor, qué linda agenda que trajiste. Dale, Félix. Muy completa. Muchas gracias. Saludos a Edgardo. Serán dados. Bueno, gracias. Nos vemos el viernes que viene. ¿El viernes que viene? Sí, el viernes que viene. Sí, sí, tiene razón. Sí, me he perdido. No hay feriado, ¿no? No, no. Yo necesito un feriado.